En la zona de Matehuala, allá en San Luis Potosí, habían sido levantados 22 haitianos y venezolanos, los cuales, pues obviamente, bajo la extorsión y amenazas para después venderlos al crimen organizado o del mismo crimen organizado, para obligarlos a trabajar con ellos. Afortunadamente, fueron localizados después de estar en un hotel. A través de la publicación de Dutchwell, localizaron a los 22 extranjeros secuestrados en el centro de México el día de antier, entre los rescatados por la policía y haitianos, cubanos y venezolanos, entre ellos tres menores y una embarazada. Un total de 22 migrantes extranjeros y 16 mexicanos secuestrados en las primeras horas del martes. Ah, esto fue el martes, o sea, el día de ayer. Fueron localizados horas más tarde por agentes de la policía. Esto lo informa la Fiscalía del Estado, ahí en San Luis Potosí, que se encuentra, pues ahí lo dicen, en el centro del país, pero ya rumbo al norte. En un comunicado, el llamado fiscal Federico Garza confirmó que los 22 extranjeros, entre ellos haitianos, cubanos y venezolanos, habían sido privados de su libertad durante la madrugada de este día, mientras se encontraba en un motel del municipio de Matehuala. Informó que además, tras conocer esta información, se logró el hallazgo también de 16 mexicanos, quienes también fueron plagiados en el mismo hotel, pero quienes fueron liberados primero. Una llamada anónima señaló que afuera de un local tienda se encontró un grupo de 16 personas pidiendo auxilio. Entonces, la policía de investigación se trasladó al lugar y encontró a 16 personas mexicanas que señalaron que un grupo armado los había privado de la libertad, explicó el fiscal. Relataron que los sacaron del motel y posteriormente los liberaron, pero también indicaron que entre las personas plagiadas que sacaron de los diferentes cuartos del motel, había aproximadamente 20 personas de origen extranjero. Garza dijo que estos migrantes fueron rescatados en un lugar despoblado en un camino de Matehuala rumbo al estado de Nuevo León. Precisó que dentro de ese grupo había tres menores de edad de una mujer embarazada que fue atendida de manera preventiva por la Cruz Roja y el resto son adultos. El fiscal informó de la localización de los extranjeros al Instituto Nacional de Migración para conocer su estatus migratorio y revisar su nacionalidad, ya que lo único que sabían era que en el grupo había haitianos, cubanos y venezolanos. Además, dijo que la Fiscalía del Estado establecería contactos con los familiares de las personas agraviadas para evitar que sean víctimas de algún delito que afecte su patrimonio, como puede ser en este caso una extorsión. Fíjense nomás a qué peligros se están exponiendo. Pero también es culpable el desgobierno por todo lo que está generando al permitir, uno, que existan estos grupos delictivos de manera impune y, dos, no darles la seguridad a los migrantes, que lo único que están haciendo es irse de paso a los Estados Unidos. Pero hay, ya saben, las obligaciones que no son obligaciones del desgobierno mexicano en obedecer al culpable de toda esta situación del sistema capitalista que es Estados Unidos, el que más implementa todas estas barrabasadas, pues es lo que sigue haciendo. Bueno, en este caso el desgobierno de los Estados Unidos, el sistema capital. Y que obviamente orilla que los países que se encuentran invadidos por las empresas transnacionales pues tengan que ser desplazados además de la violencia y tengan que arriesgar más su vida porque pues obviamente aquí en México pues ya no hay las condiciones, compas. Lamentablemente pues están yendo como, los están agarrando de carnada, nos están exponiendo más, no les están dando las condiciones de seguridad porque el desgobierno lamentablemente pues permite que estos criminales sigan haciendo lo que su regalada gana se les dé y también haya personas corruptas dentro de las instituciones que supuestamente López Obrador los iba a acabar o los iba a sacar de ahí y meterlos a la cárcel y no lo ha cumplido. Pero bueno, por ahí a cuenta gotas, pero no, no, no es suficiente. Saludos, compas.